Las historias que verán son verdaderas y están basadas en partidas reales. En algunos casos se cambiaron los nombres para proteger las identidades de los personajes. Las muertes que se describen en este programa son reales y extremadamente gráficas. Muy buenas telespectadores, el cuerpo de los mortales es muy resistente, pero no tanto como ellos se piensan. Pueden morir por terribles golpes, caídas, enfermedades, gérmenes y todo tipo de peligros que hay por Tamriel y más allá. Los mortales pueden llegar a ser bastante frágiles. Incluso un flechazo en la cabeza les mata, ¿te lo puedes imaginar? También puedes morir por feo, por veneno o de muchas maneras. ¡Oh! ¿Te estoy llamando mortal? ¡Perdóname! Bien, os presento hoy este nuevo programa llamado Mil formas de morir en The Elder Scrolls. ¡Sed bienvenidos! Bueno compañeros, el personaje desgraciado del que hoy empezaremos a hablar se hace llamar Hanzo, y es una especie de otaku, creo que decís, que le gusta todo lo asiático, todo lo oriental, en este caso Akabiri. El tipo se crea en una especie de héroe que salvará al mundo de la villanía y la maldad. Por eso tiene unos valores muy fuertes y defenderá a toda persona que vea sufrir. Vamos a ver cómo va a morir este increíble y poderoso luchador asiático Akabir, otaku... Ya sabes... Y es que resulta que nuestro héroe, un día caminando por Skyrim, se encuentra a unos imperiales que llevaban a un pobre hombre atado. Por eso, en su mente, el que no puede comprender tal terrible acción, decide salvar a ese hombre y enfrentarse a esos imperiales a puño limpio. ¿Por qué? Porque él es un héroe de sonen, es un héroe de anime, no va a morir así de... mierda. Ha muerto. ¡Ja! Pues aquí lo tenéis. ¿Cómo podríamos llamar a esto? Muerte número 45. La muerte otaku. Nuestro siguiente personaje es una Doomer, asesina del Morag Tong, que ha sido contratada para aniquilar a todos los ciudadanos de Carrera Blanca. ¡Una verdadera locura! Para un mortal, claro, para mí sería algo muy fácil. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de Leia. Ahora, esta terrible guerrera Doomer, bueno, asesina, mejor asesina, sí, esta terrible asesina Doomer, va a cometer un asesinato en masa. Pero, ¿qué es lo que la va a matar a ella? Ahora lo veremos. Como podemos ver, es una despiadada asesina, está matando a todo el mundo, a todo el mundo, incluso a un sacerdote, o al propio Nassim, además de atacar al Jarl. ¿Qué? Maldita, loca, me encanta. Pero en medio de esa masacre, lo que ella no esperaba, es encontrarse a un fornido hombre, con una armadura de ébano, que la quería retar. Ella pasa del tema, directamente va a matarlo. Pero vaya, es muy poderoso, mucho más de lo que ella se había pensado. Pero aún así, va a sobrevivir, porque es muy fuerte, ¿no? Porque ella es empoderada. Así que corre y... ¡Mierda! ¿Por qué vuelas? ¡Venga, levántate y lucha! ¡De van! Bueno, esta muerte puede ser llamada... ¡Muro de Ébano! Y... bueno, para una pequeña consulta, ¿por qué no llamamos a mi amigo Vélezor que nos explique qué es lo que ha pasado? Hola, señor Sivorath. Parece que lo que ha ocurrido es que esta mujer ha sobrevalorado sus habilidades y se ha encontrado con alguien que la superaba. Y yo, como médico que soy, puedo asegurarle que ese golpe ha sido mortal, 100% confirmado. Vengan a mi tienda. Gracias. ¡Oh, Vélezor es un genio! ¡Siempre! ¡Muy recomendado! Nuestro siguiente personaje es un argoniano que pertenece a un gremio de alquimistas que intentan descubrir un poder supremo. Algo así, como la piedra filosofal o algo de eso. Algo que te dará la inmortalidad y muchos poderes, etc. Lleva mucho tiempo investigándolo. Pero nuestro aguerrido alquimista va a mezclar varios ingredientes que no deberían mezclarse. Pues él piensa que utilizándolos de esta forma podría crear esa piedra filosofal. Aunque lo que no sabe es que esos ingredientes son altamente inestables. ¡Pum! Bueno, ya estoy acostumbrado a las explosiones. Tampoco es para tanto. Y bueno, espero que si el programa ha gustado, aunque sea corto, le deis el apoyo que merece. Porque realmente tengo que dejar mis quehaceres, mis citas con mujeres bonitas y todo eso. Pero antes de irme, un pequeño comercial de nuestro amigo Clavicus. Adelante, amigo. Gracias por invitarme, Seograd. Ahora me toca hablar amigo en amigo. ¿Cansados de que nadie os respete? ¿Cansados de que todo el mundo se meta con vosotros? Hasta el gatito de la esquina. Pues ya no se hable más. Gracias a la nueva vestimenta de hombre macho verdadero podrás tener todo ese poder, toda esa energía que te falta. Conviértete en un hombre, sé un macho, suda más y sé más fuerte. Ahora podrás oprimir a todas las minorías de tu ciudad. Prepárate, porque si llamas ahora, te daremos dos vestimentas de macho extra para convertir en machos a tus mejores amigos. Aunque nunca tan macho como tú. ¿Y cuánto cuesta te estarás preguntando? Pues casi nada. Solamente tres vacas, dos vírgenes y tu alma. Y no os preocupéis, porque habrá un siguiente comercial para las damas, para ser una verdadera hembra. Bueno Seograd, aquí te pasó el turno. Buah, este tipo siempre es la moda, me encanta. Bueno, nos veremos en un siguiente vídeo, si es que apoyáis esta serie. Hasta otra. Haskell, tráeme el consolador gigante.